Pero sin taser, la verdad, me parece que no... Pero no importa. Si hoy hubiera habido una taser, por ahí no le robaban la pistola y no mataban a Salazar. Es todo tan... Es muy difícil. Muy difícil, porque... A ver, recordemos lo que ocurrió, ¿no? Sí. El tipo dice que le duele la pierna. Exacto. Le traen una silla. El tipo dice que le sigue doliendo, traen una camilla. Correcto. La oficial quiere ayudarlo para acostarlo en la camilla y en ese momento le manotea. ¿Cómo va...? Y empieza los tiros para todos lados. ¿Cómo va a prever esta mujer que alguien le va a afanar? Claro. Alguien a quien quiere ayudar le va a afanar la pistola y la va a matar con su pistola. Por eso vos dijiste algo muy importante cuando comenzó tu programa. Vos dijiste, esto no es un hecho de inseguridad normal. No es el típico hecho de inseguridad. No, no. De hecho, no es un hecho para mí que califico como de inseguridad. No sé qué nombre ponerle. Un acto de demencia. Un acto de locura. Pero no es el típico acto de... Porque ni siquiera hay como un robo. No hubo ni robo ni enfrentamiento ni nada. Bueno, sí, le robó la pistola. No. Lo que pasa es que el nivel de locura, por lo menos por lo que cuentan las fuerzas de seguridad que hay, es que hoy, por ejemplo, cuatro y media de la tarde pasó otro episodio similar donde una persona le roba la pistola a un oficial en la ciudad. Después, ¿no? Después, un rato después y pasa seguido. Entonces, lo que dicen los que saben es que si vos podés reducir la aportación de armas letales en algunos lugares, reducís la locura que estamos viviendo como sociedad. Que va un tipo y le roba una pistola a un policía y lo mata. De la nada. Acá tengo la declaración de la novia del atacante. La novia del atacante. Se hace presente en dependencia a la señorita Evelyn Morbach, de 22 años. Dice, Valdez se sentía mal. Vómitos y dolor de piernas. Lo que decís vos. Al vómito no lo tenía. El dolor de piernas. Vómitos y dolor de piernas. Se toma el subte para ir al hospital. El subte era para ir al hospital. Se descompone en la estación. La oficial Salazar le ofrece un vaso de agua. Deciden colocarlo en una camilla para que se recueste. Ah, la silla no. Pero la camilla directamente. Ok. Valdez se niega. Le colocan una camilla rígida en su espalda para ser sujetado y luego acostado. En ese momento, Valdez saca el arma de la cintura del personal policial. Comienza a efectuar disparos en varias direcciones. Cuatro en total. Y la pareja sale corriendo y no ve nada más. Eso es el relato de la pareja. Dos balas sobre la oficial de policía. Una bala sobre uno de los trabajadores del subte. Sí, que creo que está fuera. Y otra bala por ahí, qué sé yo. Creo que está fuera de peligro. Sí, sí, sí. Y hay paro, ¿no? Hay paro. Hay un paro decretado desde las cinco de la tarde hasta, creo que no, a cero horas. La ligó la gente, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Hoy se lo decía a dos metros de delegados. Sí, vi tu debate. Inexplicable. Los metros de delegados siempre con estas actitudes, perjudicando al usuario, ¿no? Sí, sí, sí. Inexplicable. Yo puedo entender el shock que vivió. No, la conmoción es lógica. La conmoción fue de toda la gente. Pero claro. No solamente, no solamente. Pero quién. Es más, yo vi a una turista colombiana que vio ahí a metros lo que le había pasado. Estaba, estaba... No, bueno, pero eso no justifica el paro, qué sé yo. El paro ya se hace paro. Podemos ver, si querés, yo sé que lo pasaste, pero para la gente que se está sumando, cuando lo detienen a este delincuente. Porque es muy fuerte la reacción. Mirá. ¡Dánelo a mi hijo y amiga! ¡Ay, chaval! ¡No me hablas así! ¡Yo soy el pie! ¡Yo cané! ¡Ay, chaval! ¡No me vas a meter! ¡Me están haciendo daño en la cámara! ¡Ay! Mira, una turista, tenemos la declaración justamente... Yo no sé si es justamente la que vamos a mostrar, la que yo digo, la que yo en algún momento vi hoy una colombiana. A ver. De, a ver si, de este trabajador del subte... Perdóname que te moleste, ¿sos compañera del hombre del subte? No, es solo el turismo. Yo solamente estoy de turismo acá. Nunca pensé vivir una cosa de esas. ¿Puedes contar lo que viste? Por favor, está muy mal malita allá. Porque todo se... Está mal, por favor. Gracias, ¿no? Esta es justamente la turista, claro, la vi acá, obviamente, en la Nación. Mirá que en Colombia... Porque Diego León es colombiana. En Colombia pasan cosas, ¿no? O pasaban cosas, mejor dicho. Viene acá y le regalamos esta postal. Ahí de Alessandro, que creo que no es más, ministro de seguridad, tiene bajo el uso de licencia en la ciudad, tuiteó por las Tayser. O sea, vuelve el debate. Yo estoy más de tu lado, en el sentido... No tengo claro que sea para este caso. La verdad, no lo sé. En este caso... No lo sé. Pero él pone... El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Tayser o Taser. Es que no hubo un enfrentamiento. No, no hubo. No fue claramente un enfrentamiento. No, no. Le echó el arma, ¿no? O sea, tuvo un delincuente que balea o intenta balear a la policía y la policía se... No, no hubo eso. Esta es la Tayser. No hubo eso. Esta es la... Me la trajo Martín, ¿no? Martín Durán. Esto es una réplica, claro, porque no se puede tener tenencia. Se puede importar. Martín Durán, especialista de seguridad. Esta es la Tayser. Es livianita, ¿eh? Me dice que el peso es el mismo y estos son los cargadores, los cartuchos, que de acuerdo al color es la distancia, ¿entendés? Del disparo. De acá salen los rayos o como se llame que atacan a la persona. ¿Se entiende, Edu? Sí, sí, sí. Es muy livianita. Esto creo que tiene una cámara incluso, ¿no? Una cámara, filma todo. Que tiene todo registrado. Audio y video. Sí. Lo que las organizaciones de derechos humanos y la agrupación Hijos de Terroristas llaman a esto una picana, ¿no? ¿Picana? Sí, sí. No, no, la verdad no tiene absolutamente nada que ver con eso. La picana es la dictadura. Esto es un arma... La picana la usa Maduro, es otra cosa eso. Un arma no letal. Es otra cosa. Un arma no letal, como lo es, qué sé yo, el gas pimienta o una tonfa, ¿no? Qué sé yo. Son armas no letales. Esto se usa en 103 países del mundo. Son herramientas de seguridad. No me equivoco, 103. Sí, 103 países del mundo. Es al contrario. Y para bajar la tasa de homicidios que puede producir la policía. Es al revés, exactamente. Y para evitar este tipo de cosas. De hecho, más allá de lo que dicen, que es verdad, que no es un episodio de inseguridad común, si hoy hubiera habido una taser en la cintura de Salazar, no la hubieran matado. Digamos, de hecho, hay todo un trámite que, por una pelea política que hay parado, casualmente en el subte es donde iban a debutar las tasers en la ciudad. Ah, sí, en el subte. Hace tres años hubo una compra de 60 tasers que está frenada y judicializada de hace tres años. Y no llegaron nunca, no las pudieron importar, porque el gobierno nacional no autoriza el ingreso de las tasers por esta cuestión. Un tema ideológico. Hoy mostramos, perdón, hoy mostrábamos, justo antes ya que estamos hablando de seguridad en los subtes, mostrábamos la imagen del subte de Nueva York. A ver. Mirá la policía como custodia. Sí, sí. Con la taser. Exactamente. Con todo. Con todo, sí, sí, sí. Porque si vos ampliás la imagen, si vos podés hacer zoom sobre la imagen, te vas a dar cuenta que tiene de todo. Tiene de todo. Tiene la pistola, que usan Glock, creo que usan una Glock. Sí. Nueve milímetros. Después tiene la taser, que creo que es esa amarilla. Después tiene el gas pimienta. Tiene la tonfa. Tiene de todo. Nada que ver con lo que es acá, ¿no? No, nada que ver. Ahí hay un video que ya tiene un par de años de cómo sería el uso de la taser en un, creo que es un tren. ¿Querés que lo veamos para ejemplificar? Mirá. ¡Qué traje! ¡Hola, mamá! ¡Vamos, ché! ¡Qué traje! ¡Qué cuchillo, ché! ¡Qué cuchillo, gato! ¡Qué cuchillo, ché! ¡Qué cuchillo, ché! ¡Qué cuchillo! ¡Qué cuchillo! ¡Qué cuchillo! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! Claro, era atacado con un cuchillo, ¿no? Claro. Nada, es una forma de entender cómo funciona. Te evitas la bala de plomo, ¿no? Te evitas la muerte, más allá del esqueleto. Yo me acuerdo una vieja discusión, Macri-Tenenbaum, de hace 1.200 años, para que vea que, no sé, deben tener 15 años, allá en TN, donde Macri le dice, Macri jefe de gobierno, con bigotes todavía, alcalde porteño, le dice, bueno, necesitamos las taisers porque un día puede venir un loco y meterle un cuchillazo a un policía, ¿no? Y Ernesto le dice, pero ¿en qué momento va a pasar eso? Y es exactamente lo que pasó, no en este caso, sino ahí en Daji, en frente al Malva, con el oficial Roldán. ¿Querés que repasemos ese debate? Lo más peligroso es cuando vos entrenás a un policía y le das un arma que dispara balas. Porque si él se equivoca disparando una bala, mata y no hay más oportunidad. Esto que inventó el mundo y que lo usan 300 policías, son justamente para disuadir y evitar un daño terminal y tratar de que el delincuente, protegiendo al policía, que nos tiene que proteger a nosotros, se disuada de hacer lo que está haciendo. Entonces digo, no podemos poner en este tipo de posiciones porque quedamos como ridículos. ¿Qué agrega? ¿Qué agrega? Agrega eso, agrega que protege al policía sin que él tenga que tomar decisiones terminales respecto a una persona. Porque si no, la alternativa que tiene, viene un tipo con un cuchillo, es dispararle con una nube de milímetros y matarlo. Con esto, él le da una descarga y él queda neutralizado y el policía puede actuar. Pero la verdad, yo lo que no entiendo es, ¿cuántas peleas de un ladrón con cuchillo contra un policía han ocurrido en los últimos 10 años? Porque esa imagen no la tengo. Es decir, me doy cuenta que si un tipo sale corriendo, puede haber un arma disuasiva. Con que haya una alcanza. Pasó, ¿no? Pasó. Pasó. Con que haya una. Totalmente. No fue esta, claro. Fue la de Palermo. Exactamente. Fue la de Figueroa Alcorta y no sé qué, Salguero. Bueno, antes de ir a inflación, Maribel Nélida Salazar, 35 años, una piba, una nena, policía de 2014, división Subtes, en pareja. Y el dato, para mí, central, es que hay dos nenes de 3 y 5 años que se quedaron sin mamá. Totalmente. Por un hijo de mil putas. Totalmente. Totalmente. Y el otro dato... La inflación masa. Hablamos de la inflación masa. La inflación masa. Sí, sí, la inflación masa. Bueno. Yo contaba hoy que masa sumió en agosto del 22, del año pasado. Sí. Vino Guzmán, renunció a Guzmán, vino Batakis, explotó todo. Sí. Estuvimos a 5 minutos, 10 minutos de una asamblea legislativa porque hasta los propios kirchneristas, o mejor dicho, hasta los cristinistas querían echarlo. No solamente a Guzmán, Batakis, sino también a Alberto Fernández. Y el tipo se iba. Lo querían afuera, lo querían afuera. Entonces vino masa. Masa tuvo en agosto 7.4, en septiembre del año pasado 6.3, en octubre 5.4, en noviembre 4.9. Allí el gobierno y Sergio Masa creyeron tocar el cielo con las manos. Ahí parecía que arrancaba, ¿no? Dijeron, bueno, ahora sí. Empezó. Parece que fines de marzo, principio de abril vamos a tener la inflación ya estabilizada en 3 puntos. Sí, claro. En 3 puntos 9. Se sobregiraron. En 4, ¿no? Bueno, pero tuvieron diciembre 5.1 y ahora enero 6%. O sea, el promedio de la gestión masa es de casi el 6%. El promedio de todo esto que acabo de contar, 5.98. Altísimo, altísimo, altísimo. ¿Vieron, perdón, Edu, el tuit de Mondino? ¿De Diana Mondino? Diana Mondino dice, brillante, como resumen de lo que está diciendo, últimos seis meses de Guzmán, promedio de inflación, 5.2. Primero seis meses de masa, 5.9. O sea, los primeros seis meses de masa a nivel de inflación son mucho peor que los últimos seis meses de Guzmán, que era malo. Masa que venía a solucionar el quilombo de Guzmán y de Bataki lo empeoró. Lo empeoró, sí. Objetivamente. Y ahora los consultores dicen que febrero, porque esto que vimos hoy, este número, el 6%, es viejo. Sí, claro. Es una foto vieja, es la foto de enero. Sí. Ahora estamos transitando otro periodo de inflación que es febrero. Claro. Y las dos primeras semanas ya vamos casi en tres puntos. Correcto. ¿No? Va muy alto. Más o menos, ¿no? O la primera semana. Más o menos. Pero además, haber dicho que enero podía venir bien o decir que puede llegar, es claramente tirar la basura abajo de la alfombra. Es horror, ¿no? Sin ningún problema, porque todos sabíamos, y masa también, que tenía regulados que iban a impactar. Y prepárate para marzo, porque en marzo tenés otro impacto fuerte. Es decir, cuando dio regulados es tarifas, luz y gas, ya sabíamos que venían. Dos, la carne. ¿Alguien pensó que era gratis que la carne hubiera subido solo 30% el año pasado? Todavía no impactó en enero. No entró acá la carne. Ahí no está la carne. Y lo que dicen es que cada 10 puntos de porcentaje, cada 10% de aumento de la carne, influye 1%, es así, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, más o menos. La temperatura de este número 6, para mí es este número, el 6.8. Alimentos. Porque eso es lo que la gente siente en el bolsillo. Claro, claro. No el 6. Es como la temperatura y la sensación térmica. Es lo que le importa a la gente. Por ahí la temperatura, lo nominal, es 30 grados. Pero producto de la humedad, etcétera, 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 te eleva a 36. Sí. ¿No? Que es lo que siente la gente en el cuerpo. Y sobre todo la gente más pobre, que tiene... La que siente en el bolsillo, 6.8 que la comida. ...mayor propensión a consumir alimentos. Claro. Es así. Los 10 productos que más aumentaron. Tomate, 64%. El indec, te estoy diciendo. Naranja, 48%. Manzana, 31%. Papa, 24%. Filet de marluza, 14%. Todo... Un éxito. El manejo, la verdad, de la alimentación es realmente un éxito. Hay un tuit de Agustín Rossi que quiero compartir con vos del 2017. Agustín Rossi, futuro jefe de gabinete. Está bueno, podríamos hacer este. Hace una mañana. Él propone un desafío. Es el desafío de la tele contra la heladera. Ah, sí, claro. ¿Lo viste? Hoy yo lo recordaba. Porque mañana asume Rossi. Mañana asume Rossi. Como jefe de gabinete. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. Pero él haciendo campaña hablaba de esto, de la heladera. Ahí lo tenés. Ahí está, mirá. El desafío de la tele y la heladera. A la hora de votar, ¿a qué electrodoméstico le vas a creer? Claro, a los periodistas, a la tele, a la porquería o a la heladera. ¿No es cierto? Claro. Bueno, haga lo que usted quiera, señora o señor. Pero me parece que... La heladera ahora también fracasó. Él, claro. Porque él decía, la heladera no miente. No, claro. Lo que miente es la tele, los periodistas, la heladera no miente. ¿Pero qué te parece? Esa era la campaña, la heladera no miente. Ahora, ahora tampoco la heladera miente, porque la heladera no está llena, la parrilla no está llena. Te iban a llenar la parrilla, ¿no? De carne. Claro. Dentro de muy poquito vuelve el asado. Mirá, en Estados Unidos dio 0,5 la inflación. Acá 6, así que cortemos con la guerra, no es la guerra. En Brasil dio 0,5 la inflación. Cortemos con la boludez. ¿Pero la pandemia y la guerra? No, no. En Bolivia dio 0,3. Pero también tuvo pandemia y la guerra, ¿no? No, no, no. Y en Alemania, el lugar donde subió 1.000% la inflación, 1.000%, según... Dio 1% en enero. El gobierno también lo que dice es lo siguiente. Macri nos dejó 54. Sí. 54. Bueno, ok. Tuviste 4 años para bajarlo de 54. Ahora lo duplicaste. Sí, claro. Porque estás en 100. Correcto. ¿No? Sí, sí, sí. En 100. Entonces, tuviste 4 años para hacerlo. Sí. Y no lo hiciste. No. Significa que sos un inservible. Sí. ¿No? Un poco útil, diría un amigo mío. Un inútil. Poco útil. Un inútil. Pero no lo digo en forma pechonativa. No, no, no. Como dice el diccionario. En forma descriptiva. Hay que reconocer el mérito de Massa que logró que la inflación no llegue a 100, ¿no? No, lo que dice Cavallo. El otro día Cavallo dijo, lo mejor que puede hacer Massa es que el promedio de inflación sea 6%. Mantenerlo ahí. Claro. Claro. Lo último, te voy a mostrar, tengo imágenes de Massa hoy cuando recibió el informe del INDEC. Esto es exclusivo, no lo tiene nadie, no se gasten, no lo van a encontrar. Es el momento donde Massa recibe antes que nadie esto. ¿Querés verlo? Dale. Mirá, en 2, 3 minutitos más o menos lo vas a tener. No. Ahora lo tenés. Fíjate. Otra más. Este rompió 3 seguidas. ¿En serio? Sí. Creo que había roto 3 seguidas. No quedó nada. Está con un poquitito de bronca. Sí, ¿no? Sí, me parece que... Está un poquito caliente. Massa con los papeles, ¿no? Sí, sí, sí. Con los papeles de cuando recibió de Marco Lavagna. Sí, sí, sí. Una concha. ¿No es cierto? Es algo así. Ayer a la tarde, ¿no? ¿No es cierto? Lo recreaste mejor que... Más o menos. Sí, sí, sí. Viene Marquitos, Marco Lavagna. Por WhatsApp le voy a mandar, ¿no? Hablando de Marcos, mirá por qué me dispara, porque el otro Marcos era Marquitos Peña, ¿no? Marquitos Peña, sí, sí. Muy bien. Sí, señor. Marquitos Peña era el famoso que decía, no, nosotros nos comunicamos por Twitter, ¿no? Sí. Por Facebook. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales, los periodistas no se ven para nada. Sí. ¿No es cierto? Sí. Ahora Santilli sigue la teoría Marcos Peñista de la vida. Pero, ¿qué pasó, Santilli? Lo veo en la misma línea, línea Marcos Peña. Todos los candidatos de Juntos por el Cambio van a hacer sus anuncios por las redes sociales. Muy bien. De hecho, ahí uno está pensando hacer un streaming. ¿Viste que está de modo del streaming? Que les vaya bien. Están todos en eso. A Santilli que le vaya muy bien así. No, pero de verdad, yo creo... Que hable por Twitch. ¿Creen que son cómodos? Que hable por TikTok. No, pero Santilli... Santilli... Miren que Marcos Peña fracasó en esa forma de comunicar, pero con todo gusto. No sos Momo, no sos Coscu. No, porque capaz es que... Viste estos nuevos influencers que la rompen, tienen millones de seguidores. No es por ahí. Yo hoy veía una en TikTok, porque usan mucho TikTok. ¿En serio? No sé si la tenés. Se le ponen a bailar, suben todas las cosas. Qué bien. Por ahí les va bárbaro. Comen alfajores, chocolates. Yo creo que Santilli va a ser gobernador con TikTok. Mirá, mirá, mirálo, mirálo. Dale. Ni muy, muy, ni tan, tan, tanta suerte que de tener... Muy bien. No sé... Es genial eso. Ubíquense. Yo lo que digo, no es contra... Ubíquense, muchachos. Digo, los políticos del oficialismo... ¿Hay otro? Ah, hay uno que está en Carnaval, en Lincoln, no sé dónde. A ver, en Instagram, a ver. ¿Qué me dio a Lincoln? ¡Muchachos! ¡Origo, no me dio a Lincoln! ¡Origo, no me dio a Lincoln! ¡Origo, no me dio a Lincoln! No había Carnaval sin espuma, Leo. No, no puedo, Carnaval. No puedo más. No puedo más. Basta. Muy bien. Muy lindo, Che. ¿Qué es eso? Muy colorido. No, muy bien. Indudablemente, Santilli escuchando a Marcos Peña... ... ... ...